Bueno, lo que pasa es que eso está inserto dentro del nuevo presupuesto que empieza ahora en febrero, el presupuesto nacional, y eso de alguna manera ha afectado a algunos de los supridores. Pero eso es una situación ya que nuestro ministro, Carlos Amarante Barret, ha anunciado que las deudas serán pagadas ahora a partir de este mes de febrero. De manera que eso está ligado al hecho de lo que es la programación en función de las deudas desde el presupuesto del año pasado, que se cumplieron con una gran parte de las deudas. Y hay una parte que quedaron para este año, para el nuevo presupuesto que comienza ahora en febrero.